Rita Arias de 26 años perdió la vida la noche del sábado en manos de su compañero sentimental, un hombre de apellido Quintero de 40 años en una casa de habitación ubicada en Puerto Jiménez de Golfito, en el sector conocido como La Amapola en un caserío de Palmatica. Los hechos, según las autoridades, se dieron en el patio de la vivienda, mientras que la hija de ambos permanecía dentro de la casa. Ambos convivían desde hace aproximadamente 5 años, tenían una hija en común de 4 años, todos los hechos que condujeron al homicidio se desarrollaron en el patio de la vivienda y esencialmente consistieron en varios golpes que le propinó el sujeto a su expareja con un tubo metálico que le provocaron la muerte en el lugar. Mientras los hechos sucedían, la menor estaba dentro de la vivienda, estaba con la puerta cerrada, eso significa que en principio no se percató de la circunstancia. Trascendió que los vecinos escucharon una calorada discusión de la pareja que habitaba en la casa, por lo que llamaron a las autoridades, quienes al llegar localizaron a la mujer ya fallecida en el patio con varios golpes en la cabeza. En el lugar, se decomisó un tubo metálico ensangrentado, con el que se habría cometido el hecho. El agresor se quedó en el sitio donde fue detenido. Los vecinos del caserío Oeste, denominado La Amapola, habían escuchado una fuerte discusión entre la pareja y como consecuencia de esa circunstancia alertaron a las fuerzas policiales, quienes cuando se presentaron al sitio, pues localizaron el cuerpo en el patio de la vivienda. En los cinco años que la pareja tenía de convivir, nunca hubo una denuncia por parte de la hora fallecida en contra de Quintero. De acuerdo con la investigación preliminar, no habían denuncias de violencia doméstica ni quejas de ninguna naturaleza presentadas por parte de la fallecida en contra del agresor que le provocó la muerte. El sujeto fue trasladado al Ministerio Público, le impusieron seis meses de prisión preventiva y el desarrollo del proceso continuará hasta que se emita la sentencia que corresponde. A Quintero, de 40 años, le impusieron prisión preventiva. El agresor carecía de antecedentes penales, según informaron las autoridades. No, no tenía ningún antecedente penal. Él era supervisor de una compañía de la zona, era un hombre de confianza de la gerencia, una persona respetada en el lugar y esto es un hecho que aconteció en horas de la noche y que no tenía un factor anterior que de alguna manera sirviera como pista o detonante, tanto así que, como le señalo, no hay ninguna denuncia de violencia doméstica ni ninguna queja a fuerza pública, ni nunca se había impuesto medida cautelar de naturaleza alguna en contra suya. En el 2018 se registraron ya cinco femicidios a nivel nacional. La hija en común de Arias y Quintero tiene cuatro años.